Bueno Franco, felicitaciones a pocos días de empezar los terceros Juegos suramericanos de la juguante Rosario 2022, contanos un pequeño cómo lo estás viviendo ya que fuiste uno de los seleccionados en este deporte tuyo que es el esgrimo. Lo vengo viviendo tranquilo porque estoy entrenando mucho y siento que estoy preparado. Esto de ser local, ¿cómo te juega a vos? No, en realidad estoy más o menos tranquilo, aunque me voy a poner un poco nervioso creo, pero creo que lo voy a poder sobrellevar y lo voy a disfrutar un montón. Yo estuve entrenando por Zoom con todos mis compañeros y haciendo preparación física y técnica y entrenando también cuando se abrió el club, entrenando presencial y virtualmente también. Y yo tuve COVID en una de las pruebas y eso me bajó un par de puntos en la clasificación, entonces después tuve que disputar un desempate con un compañero y bueno, pude pasar, por suerte. ¿Y las expectativas que tenés en la competencia y a los tan pocos días? Tengo expectativas altas porque creo que estoy bien entrenado y bueno, vamos a ver qué pasa. Mi nombre es Franco Marchetti, tengo 14 años y entreno en Club Gimnasia Grima. Voy al colegio del Mundo de Amichis y estoy en la modalidad de economía. ¿Cómo es un día sin estudio, sin entrenamiento del deporte para Franco? Sábado, domingo, elegilo. ¿Qué hace? Va con los amigos, juegan a la play, van al cine. Hace otro deporte sin lesionarte que te guste. No, a mí me gusta levantarme tarde, duermo mucho y generalmente voy al club con mis amigos, juego al fútbol, a veces voy al shopping, al cine, pero siempre con amigos o familia. Yo empecé porque mi papá era deportista y bueno, empecé por él y me gustó y seguí entrenando hasta hoy. ¿Vamos por más? Sí, vamos por más. Bueno, entonces nos vemos en la competencia, dedito para arriba y lo mejor para vos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!